Hijo, ¿me sacás la basura? Dale, ma, yo me encargo. ¿Y la basura para cuándo? ¡Ahí la saco, ma! ¡Ahora la sacás, vago de mierda! ¡Vos no parás, estaba escuchando un audio! ¡En el orto te metés el audio, sacá la basura, hijo de puta! ¡Hara un poco, mamá, estás puteando mucho! ¡Sacá la basura! ¿Cómo estuvo tu día, amor? Bien, bien. ¿Qué hiciste hoy? Lo mismo. ¿Pero bien? Sí, sí, todo bien. Gastón, ¿cómo estuvo tu día? Bien, bien, ma, muy bien. Me alegro mucho. ¿Qué hiciste? Fui al laburo y después de una reunión. Alevoso. ¿Querés saber cómo estuvo el mío? ¿Cómo estuvo tu día? Fabuloso, amor. Gracias. De nada. ¿No querés saber qué hice? Sí, sí. ¿Qué hiciste? Lejé la casa y la ropa impecable para que el inútil de mi hijo tenga una vida plena. Le dieron mucho más. Gracias. Un placer, bello mío. Boludo, le rompí la planta a mamá. ¿Y cuál es el problema? Que me va a matar, boludo. No, tranquilo. Mamá, no es así. ¡Ey! ¿Quién me rompió la planta? Pará, mamá, por favor. Perdón, yo no quería. Mamá, yo no tuve nada que ver. Me acabo de enterar ahora. Los voy a matar, pendejos de mierda. No saben con quién se metieron. Gast, ¿y venís a comer a casa esta noche? No sé, mamá, después te digo. Es para ver si te dejo algo listo. Es que no sé a qué hora voy a llegar. ¿Lo podés confirmar? Así yo me organizo. No, mamita, después te digo bien. A ver, pendejo, venís a comer o no. No es tan difícil. Bueno, mamá, si llego a venir me cocino algo. No sé, claro. No te sabes freír un huevo. Sos masterchef ahora. Está bien, mamá, no vengo, no vengo. Te cagas de hambre, no es problema mío, ¿eh? Sí, mamá, está bien. No vaya a ser que te encuentre por acá después. Por favor, tratame bien. Mamá, escúchame. Yo te juro por vos que yo estaba a punto de levantar. Hijo, ¿ponés la mesa? Dale, ya voy. Es que ya va a estar la cena. Bueno. ¿A quién le hablás así? Ay, no, 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 no. ¿Quién te crees que soy yo? Bueno, mamá, perdón. ¿Vos sabés cuánto laburo? No lo creerías. Viejita, ya voy a poner la mesa. ¿Vos sabés qué pasaría si de pronto yo dejo de laburar? ¿Qué pasaría, mamá? Todos ustedes quedan pasas arriba. Desaparecen, dejan de existir. Sin mí, no, claramente no tenés idea de quién estás hablando. Así que dejame aclararte. Yo no te digo lo que tenés que hacer. Yo te ordeno lo que tenés que hacer. Le pegan a alguien en una habitación. ¿Te pensás que ese soy yo? No. Yo soy la que pega. Yo voy a poner la mesa. Gracias, mi amor.